El intercambio entre patrocinadores del proyecto rural cooperativo que se implementa en la región oriental del país para la producción de granos y los productores beneficiados partió del visionaje de un documental realizado por Televisión Serrana. La muestra expuso resultados concretos en el orden productivo de cultivos estratégicos como el maíz y el frijol. El programa ha entregado resultados en cuanto al desarrollo de las cooperativas, en cuanto a su capital social, la calidad de la gestión de las cooperativas que han hecho posible realmente que el proyecto pueda entregar sus resultados productivos. El proyecto introdujo la tecnología y hoy las producciones en los municipios escogidos en Granma, Santiago de Cuba, Holguín y Las Tunas superan los compromisos contraídos. Yo antes del proyecto era un productor sin equipamiento y a través del proyecto he recibido un equipamiento que me ha logrado tener beneficios en los rendimientos agrícolas. Por ejemplo, en los frijoles tenía un rendimiento anterior a una tonelada, hoy los tengo a tres toneladas. En el caso del maíz tenía una tonelada igual y hoy tengo hasta 5 y 6 toneladas por hectárea. Financiado por el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola hacia el Futuro, este es su último año de implementación en Cuba en favor de la soberanía alimentaria. También es motivo para la formación vocacional hacia carreras de perfil agropecuario. Es una conquista de los productores de granos en Cuba, quienes adquirieron la experiencia y las bondades tecnológicas del proyecto para garantizar estos componentes esenciales en la dieta de la población cubana. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias.